Abre los bachateros Ya no sé qué hacer Para que su piel Se apaga el sol para no ser tan como no ser Abre el portugués Abre el cartel O a la luna Abre los bachateros Yo sólo quiero Abre los bachateros Y regalarte mis mañanas No me van a calmar tus hielos Quiero que no te falte nada Yo sólo quiero darte un beso Se levanta con el amor en el alma Se levanta con el cielo en el cielo Quiero que no te falte nada ¡Arriba! 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 ni la madre yo sólo quiero a mí No me va a calmar los bachateros Hasta mi religión no cambiaría ¡Arriba! ¡Arriba! Y hay tantas cosas que eso haría ¡Arriba! 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 Para el sol, para el sol de este amanecer Claro, y por tu piel, te abrájate O a cantar con el salte Yo solo quiero que te olvides Y regalarte mis mañanas Nada para ganar tus miedos Quiero que no te falte nada